A fin de acabar con el robo de combustible, esta tarde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó tarjetas a beneficiarios de los programas integrales de desarrollo en el municipio de Huabuchinango, Puebla. Lo que estamos haciendo es una gira por los pueblos, los municipios, por los que atraviesan los ductos de Pemex, porque ustedes ya saben que estamos enfrentando la práctica del llamado Huachicoleo, lo que dije se acabó, ya no va a haber Huachicoleo, ni arriba ni abajo, se acaba la corrupción. Eso ya se terminó y como ya no hay corrupción, vamos a ahorrar mucho dinero del presupuesto y todo ese dinero se va a destinar al bienestar del pueblo, por eso nadie va a tener necesidad de robar para obtener beneficios, para obtener ingresos, para obtener mejores condiciones de vida y de trabajo. Y a eso ven, Huachinango, decirles, vamos empezando y vamos a enfrentar todos los problemas y va a haber justicia. Les pido nada más que no perdamos la fe, las esperanzas y que me tengan un poco de paciencia, En su primera visita al Estado, hizo entrega de los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión del Bienestar de Personas Adultas Mayores y Pensiones para el Bienestar a Personas con Alguna Discapacidad. Ya tenemos el esquema general para la distribución de los apoyos a la gente, el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo, vamos a procurar que le llegue de manera directa al beneficiario. Estamos haciendo un censo, casa por casa, para que con ese censo sepamos a quién hay que ayudar, adulto mayor, persona con discapacidad, el joven que necesita empleo, los que requieren las becas, para que de esta forma lleguen los apoyos. Acompañado por el gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido, el titular del Ejecutivo expresó sus buenos deseos en los meses que durará su administración y para que las próximas elecciones sean transparentes. Estamos aquí con el gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido, que va a estar gobernando Puebla de acuerdo a la Constitución por un periodo en tanto se convoca a nuevas elecciones para gobernador. Celebré el hecho de que casi por unanimidad en el Congreso local se haya elegido a Guillermo Pacheco Pulido como gobernador interino. Yo le deseo al gobernador Guillermo Pacheco Pulido que le vaya muy bien en su periodo, que en la convocatoria a elecciones cuente con el respaldo, con el apoyo de todos los ciudadanos. Se va a procurar que las elecciones sean limpias y libres. Que se demuestre en Puebla que es posible elegir de manera democrática a las autoridades. Que ya se destierre de una vez y para siempre el fraude electoral.